¡Oliwis! Gente de Shushu, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión les traigo un top algo nostálgico, ya que estoy seguro que muchos de los que verán este video crecieron viendo la serie de marionetas más famosa de todo el mundo. 31 minutos, una serie chilena para niños que nos presentaba a varias marionetas dando un programa de noticias infantil sobre más marionetas. Pero algo de lo que más llamaba la atención de todos los espectadores de esta gran serie era sin lugar a dudas el ranking top de Policarpo, ya que era la sección musical de estas noticias y esta sección contenía varias piezas musicales muy movidas y bueno, pensando en eso y escuchando últimamente esas canciones, me surgió la idea de traerles un top de las canciones que más me gustan de este programa. Así que el día de hoy les presento el top 6 de canciones de 31 minutos. Iniciamos este conteo con una canción que me gusta más que nada por lo original que es. Me refiero a la canción de Otto y los sarcófagos del ritmo con su canción Severla, una canción con muy buen ritmo y que prácticamente está al revés, de que no está en chino ni en árabe, simple y sencillamente está al revés. En el quinto lugar de este top, traigo una canción más actualizada, pues esta fue de la cuarta temporada de 31 minutos. Me refiero a la canción de Percy Mamani llamada El huerfadrino. Una canción con un ritmo muy bueno y pegajoso, que nos habla de Coco de nombre Percy, nunca conoció a su padrino de bautizo, por lo que ahora es un niño huerfadrino. En el cuarto lugar de este conteo, les traigo una canción de superarse a sí mismo, pero eso sí, buscando siempre la felicidad. Y es que esto es prácticamente lo que le pasó al dinosaurio Roberto en esta canción suya de nombre El Dinosaurio Anacleto. Canción en la que nos cuenta cómo él está solo en este mundo, ya que todos los demás dinosaurios están ya extintos y él fue el único que quedó con vida. Al final logra ser famoso y tener la vida de una celebridad, sin embargo, sigue sintiéndose solo e infeliz porque sigue extrañando a sus amigos dinosaurios. En el puesto ya de bronce con el tercer lugar, les traigo una canción igual de las más actuales, pues esta canción es de la cuarta temporada. La canción es cantada por los hermanos Lino y Lana y la canción lleva por nombre Mi mamá me lo teje todo. Una canción muy divertida y curiosa que nos habla de cómo estos dos hermanos tienen que vivir con su madre, la cual tiene una gran afición por andarles tejiendo de todo a estos chicos desde mochilas, calcetines y en fin, todo tipo de cosas. Sin embargo, esto no estaría del todo mal de no ser porque su madre les teje puras cosas mal hechas. Por ejemplo, les cose dos calcetines de diferente color o una mochila que se abre por la parte de abajo. Una canción muy entretenida. Pasando ya a la segunda canción con la grandiosa medalla de plata, les traigo una canción de un chico que solo quiere tener amigos en el lugar donde vive y hará hasta lo imposible para lograr amigos nuevos. Me refiero a la canción de la regla primordial, cantada por Retrete Navarrete y los bulliciosos, la cual nos habla de cómo Retrete trata de ser amigo de los bulliciosos, pero estos le ponen muchas pruebas para aceptarlo hasta el final. En el fondo del pasaje un grupo juega la pelota, como yo no soy idiota, me ofrezco hasta de arquero. Y en el primerísimo lugar con la medalla de oro, les traigo una canción que más que nada es... Interesante. Así es. Me refiero a la canción La Señora Interesante. Canción que sale en la segunda temporada de 31 minutos y que canta Kuki, la cual nos cuenta que ella es una señora interesante al hacerse siempre preguntas y respondérselas. Una mezcla muy bien llevada de rock tipo indie que a muchos de nosotros estoy seguro nos encantó escuchar de niños y por qué no, aún de grandes. Es nostálgico y sobre todo interesante escucharla de nuevo. Pero bueno, con esto llegamos al final de este video en el cual les hablé sobre mis canciones favoritas de 31 minutos. Sin embargo, aún hay bastantes otras canciones muy buenas que me hubiera gustado meter en el top, así que es probable en un futuro haga una segunda parte. Pero bueno, si les gustó el video, no olviden dejarme su like, suscribirse al canal si no lo están y compartir con sus amigos. Tampoco se les olvide seguirme en mis redes sociales tales como Facebook, Twitter e Instagram, así como mi canal de anime y Vocaloid y mi Twitch. Los links los encontrarán en la descripción de este video. Y ahora sí, sin más, yo soy Richard Play, este es mi canal y nos vemos en el siguiente video. Bye.